Muy buenos días amigos, amigos, aquí estamos con otros viejitos, los botas del canal, botas de Chapin, ahí está, los botas ya preparando la primer bomba, primer bombazo para echarle la mispita, son tres cuartos, más que todo, tres cuartos, ajá, como así sobra, ve, ya había entendido que son tres de esos, no, ay Dios, pero ya hacer que pudre el cojollito, porque como es para el cojollo, seguro que pelón volar, es menos de, porque si tiene ese veneno, que tiene un rolocito, ah no, ese veneno no se puede caer ni casi quiera, no suyo, Bueno, empezamos con un nuevo video, aquí en nuestro canal, vamos a llevar siempre el proceso de la mispa, ahora vamos a fumigar, entonces para el cojollo ya como pueden ustedes ver, van a estar viendo ahorita, porque nosotros lo que menos queremos como trabajadores del campo, como agricultores, digamos así, es de que, la milpa produzca sin monte, produzca sin gusano, sin ninguna plaguita o mosquito que le vaya a caer en el cojollito, entonces uno hace, por ejemplo yo compré esa vuelta de, de poramil, está Lash también que ayuda bastante a que el cojollito no junte esa plaguita, por qué, porque si se comen el cojollito, es decir, como que le quitaran el corazón a la milpa, entonces, como quiera no, no podríamos hacer nada, ahí sí que, eh, ustedes que nos están viendo, pues en fin, es una mañanita bastante temprana, ahorita vamos a empezar, la mayoría de personas empiezan a buenas mañanas para poder tener, siquiera a las 10 de la mañana, 11 o 12, porque si uno de las 12 en adelante se mantiene en ese sol, hay que ser consciente de que uno ya no aguanta, es difícil, a menos de que uno esté en las bananeras, porque en fin, es todo día de trabajo y es bajo la sombra, en cambio aquí vamos a estar en el puro sol, si es cierto, ahí vamos, ya en el puro sol, ya 10, 11 de la mañana, ya no aguanta uno, porque pone que, se pone un solito tremendo, dijo ahí, si en caso, en un caso que ese se ponga nublado, tal vez sí, porque ponele que, en el tiempo que estamos hoy, se pone nublado, luego, ajá, pero no, no creo que vaya a alumbrar solito hoy, porque se mira bien alumbrar, ahí ese viene, se mira bien nublado, no creo que vaya a ser buen día hoy, dijo, pero para nosotros está bien, porque vamos a fumigar ahí con el botas, ahí no nos vamos a cansar luego, pues ni nos vamos a sufocar, porque si cansa, estar echándole al cojo y todo eso, cansa un poco, porque ponele que está más de vez para abajo, para abajo, ajá, se mira para abajo, para abajo, no, no mucho, se cansa uno ahí, pues, va a beberlo, lo máximo que llega a hacer es una tarea, si mucho, de esto, de esto, si mucho una tarea, ahora igual de echar abonos, ajá, cuando se echa abonos sembrados, vamos a grabar eso también, para no vayamos a hacerlo, vamos a sembrar abonos, ajá, como quiera, el abono sembrado, quita un poco de tiempo, en cambio el abono tirado ahí, ya se tira ahí, en términos de un par de horas, ya está abono afuera, ajá, el abono tirado, pero el tirado no mucho trae de cuenta, porque ya se los pide, ponganle que los tira ahorita, y más tarde llueve, se lo lleva al agua, no lo aprovecha nadita, la milpa, ahí, mejor sería bueno que, sembradito, porque lo aprovecha más, la milpita, y desarrolla más, ajá, vamos a continuar, entonces vamos para allá, vamos a la milpa entonces, ahí pues, si, de echarlo en la bolsa, y lo guindar, porque eso ni los pollitos, lo pueden picotear, poas que hay días, espiran los lositos, poas que, ahí está, la gente que nos va a estar viendo, este, de segurito, van a decir que, por qué no nos ponemos mascarilla, si esto es malo, tienen todita la razón, por eso, a las fincas, se le obliga a uno, ah si, te dan todo el equipaje completo, dicen, el problema es, de hecho, que está la finca, desobediente uno, porque mucho calor, mucho calor, y no se aguanta, que se va a aguantar, que ponerle el solito, malo, que estés, cuando vos me llegaste, de la caña, te quedaban de protección, ahí tengo la protección, completa, ahí me daban mascarilla, gorra, botas, hasta incluso, me daban, traje completo, para que Dios, no usara mi ropa, ajá, si porque, pero más sin embargo, podemos decir, que casi la mayoría, desobedecen eso, si es cierto, porque no se aguanta, no se aguanta, ajá, bueno, ahí va, desde aquí, ahí va el bota, ya, no, mira, sería bueno, cerrarle la boquillita, para que, para que tire solo, ven, al mero cojoyo, ahí está, un boquitillo más, cerrarla, aquí está como que, lo que pasa es que, esta bomba no es de nosotros, ahí está, ahí está, ahí está, hay una boquillita, que ahorita la voy a limpiar, hay una boquillita, que, así como, como que tira directo, el chorrito, ah, pero también no puede tirar directo, porque, ahí ponerle, que ahí lo que vas a hacer, es que le va a caer al cojoyito, una vez, y lo vas a, ahí ve, ajá, ahí está, como quiera, lo que quiere, es que se quede bien mojadito, cojadito, ajá, este es el trabajo, de aquí, de todo el tiempo, cuando hay milpa, la mayoría, hace esto, y, se va un poquito, para allá, otro poquito, para allá, para trabajarlo, bien, 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 es de llevarse, un surquito, uno, pero no avanza, porque hay personas, son bastante delicadas, por ejemplo, cuando uno, pues, va, a, a trabajar con personas, así, como por ejemplo, mitillo, ajá, él, es bastante delicado, en su milpo, porque él siembra, casi cuatro manzanas, yo creo que vos ha sido, también, con él, ajá, fui a hacer, un, fui a trabajar, de día, con él, pero si él, un surco, dice que se llevan bien, ajá, ajá, ¿cuánto te dio de tarea? pone que las, eran diez bombazos, cada uno, diez, ajá, eran los tres, diez bombazos, como treinta bombazos, se tiró, y se cerró, si se cerró, como eso, de las doce, y festecito, pero ya no, ya no querían, atención, después de, aquí vamos a ir, un bombazo, cada uno, ustedes no crean, que solo yo, tampoco voy a decirle, que solo yo trabajo, hasta mil, aquí mi hermano, Carlos, no me está echando la mano, él, pues siempre está, detrás de cámara, yo no quiero salir, detrás de cámara, porque, este, no me siento bien, de hecho, en los dos lados, pienso que soy la misma cosa, porque lo ha dicho la gente, mira cómo está esa plaguita, sí, ahí, enfocale bien aquí, ahí pueden enfermar ustedes, esto es lo que hace este, el mosquito, miren, esas cositas, a ver rotas, pero ahorita, que le echaste, salió, no hay mucho, mira, ah, pues sí, unos tienen, unos no tienen, porque ponerle que, así estaba allá también, unos tenían, estaban, pero llenos, dijo, y unos que no tenían, mira cómo se ve la milpa, dale una vuelta panorámica, ahí, ahí pueden ver ustedes, la milpita, cómo se mira, dijo, se mira algo grande, dijo, pero no es mucho, lo que hay está sembrado aquí, porque, como dos, sí, dos tareas son, que hay aquí, y así, ya con esa milpita, así, se mira un poquitillo, explayado, porque, porque, se mira bastante, pero son dos tareas, que se sembró, dos y media eran, pero ya ese pedacito, que pueden ver ustedes, que está de palito, no se echó, porque, por la sombra, dije, ahí hace mucha sombra, mejor, yo sembré un poquito ahí, pero, a ver si me va a dar, tal vez, en ese pedacito ahí, le sembraste, ahí así ya no, porque pega mucho el sol, la sombra, ajá, y con la sombra, se va a hacer ahorita ese, es que lo fumigamos, una vez, si, sería bueno, que lo fumigara, aquí se lo, la verde también, la tele, ajá, aquí sembramos todo, porque hasta grabamos un video, ajá, aquí sembramos un poquitillo de todo, pero bien nacieron, casi la mayoría, mirado, lo único que sí, ahí adentro, dijo, va a afectar un poco, la sombra, porque, la sombrita, ¿será que la sombra no da la misma? como si le quita fuerza, como que sí le hace falta, entonces, ah, sí, le hace falta al solito, dijo, ya aquí, mira, sí salió la milpa, pero no, no está crecida, dijo, por la sombra que tiene, pero bien da, da, que da, da, el problema es que no va a cargar, igual como las otras, que están en el puro sol, eso es, ajá, eso es lo que va a pasar, entonces, es que yo lo sembré aquí, como quien dice, este va a ser para comer el otro, ajá, sí te va a dar, ponerle que sí te va a dar, pero no te va a dar una mazorcona, no, que como un pichol, como le llamamos a nosotros aquí, una mazorquita, mínima, te va a dar aquí, que es pichol, porque la gente no va a entender, ah, nada, ese es, un pichol, póngale que el pichol es un maicito ahí, que, muy chiquitillo ya, casi aquí los compradores también, eso es lo que tienen un poco, dijo que, no, no se lo llevan, es la mazorquita más chiquitilla, ellos solo buscan los grandotes, por eso nosotros le llamamos aquí, pichol, dijo, una y otra de las cosas, que el pichol lo que hace es quedarse, si, porque como está muy chiquito, el tapizcador, el que viene a tapizcar, no, no ve lo más chiquito, ah, no lo ve, eso, ahí la gente pudo ver un video, donde, la cele y, mi esposa estuvo, tuvieron, agarrar un poco pichol, ah, si, que se quedó de la milpa, dijo que ya eso, ya no lo echan, porque ponerle que no les, no les conviene a ellos, ni al vendedor, dijo, porque, muy chiquitillo, no se lo lleva, es cierto, si amigos, casi aquí vamos, llegando al final, de este video, espero que les guste, que nos den un like, ahí, ahí vamos, creo que vamos a sacar otro, de aquí, ahí les voy a ayudar, yo al botas, nos vemos en otra, en próxima,